¿Tienes medio kilo de papas en casa? Entonces esta receta es para ti. Para iniciar esta receta, vamos a necesitar medio kilo de papas. Estas las vamos a cortar en rodajas y luego en cubos. De esta manera, como lo estoy haciendo. Ahora, en la licuadora, voy a agregar todas las papas cortadas en cubos pequeños. Luego agregaré una taza de leche a temperatura ambiente, tres huevos, dos cucharadas de aceite. Y lo voy a condimentar con media cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra y licuaré hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, cuando esté en este punto, voy a añadir una taza de harina y licuaré bien estos ingredientes. Cuando esté bien integrado, lo reservaré dentro de una jarra de vidrio. Ahora, en una sartén, agregaré dos cucharadas de aceite. Luego, cuando esté caliente, agregaré media cebolla picada en cubos pequeños y la dejaré sofreír por tres minutos a fuego bajo. Ahora voy a agregar medio kilo de carne molida y lo condimentaré con una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón rojo, media cucharadita de comino, una cucharadita de ajo en polvo y mezclaré bien todos estos ingredientes. Aprovecha y dime de qué otras maneras te gusta preparar las papas o como lo hacen en tu país. Así podré interactuar contigo y enviarte un saludo especial. Quisiera agradecer a Meris Davalillo, de Caracas, y Mayra González, de Perú. Ahora voy a añadir medio pimiento rojo picado en cubos pequeños, medio pimiento amarillo picado en cubitos, y cocinaré por cinco minutos a fuego bajo. Si has llegado a este momento viendo la receta de hoy, es una clara señal de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta mucho la papá. Y lo leeré más adelante. Luego agregaré dos cucharadas de pasta de tomate, una taza de agua y voy a mezclar bien con el aderezo. Finalmente le voy a añadir un poco de perejil picado y lo mezclaré muy bien. Ya bien mezclado lo reservaré. A continuación, en otra sartén agregaré 20 gramos de mantequilla y la dejaré derretir. Ya derretida la mantequilla añadiré una capa fina de la mezcla de papa sobre la sartén y la esparciré bien. Una vez que esté dorado por un lado, le voy a dar la vuelta para que se dore por el otro lado. Ahora voy a rellenar las crepas con el relleno de res que hemos preparado. Y cubriré con queso mozzarella rallado encima. Puedes usar el queso de tu preferencia. También le agregaré un poco de orégano en polvo. Finalmente lo voy a tapar con la otra mitad de la masa y voy a esperar a que se derrita el queso. Y mira, nuestras crepas de papá de una manera única ya están listas. Mira lo deliciosas que han quedado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que hayas disfrutado el resultado. Les envío un abrazo desde lo más profundo.